Esta semana la Reforma a la Salud se juega sus cartas en el primer debate en el Congreso. Pero a tan solo unas horas, el gobierno sigue captando los votos que definirán si el proyecto sigue su curso o se hunde. El Partido Conservador y el de la U abren la puerta a un posible acuerdo, pero insisten en sus condiciones. ¿Tienen la votación en sus manos? ¿Qué significarían estos acuerdos y cuánto riesgo hay de que se cuelen los llamados micos de última hora? Así se define el futuro de la salud de los colombianos en el debate político. Es miércoles 12 de abril. Mi nombre es Carlos Solano. Bienvenidos a El Café de Hoy de El Tiempo. Ya vamos a completar cuatro meses desde que comenzó el debate, es decir, todo el año 2023. Sin embargo, en las últimas semanas y realmente ya dos meses, ha estado concentrado el debate sobre la Reforma a la Salud en el sector político, en los políticos, en el Congreso, en ese voto a voto que ha ido buscando el gobierno para la aprobación de un proyecto y cómo los partidos han puesto posiciones que han puesto, valga la redundancia, en aprietos al proyecto. Al comienzo de esta semana, tanto el Partido Conservador como la U, que han estado variando sus posiciones desde las semanas anteriores, empezaron a abrir las puertas a un eventual consenso, un eventual diálogo, pero han dicho que tienen que el gobierno aceptar las proposiciones que plantea. ¿Qué viene entonces para la Reforma? En un debate que comienza en el Congreso esta misma semana y que definirá el futuro de la salud colombiana. Por eso estamos con Mateo García de la Redacción Política del Tiempo. Mateo, bienvenido. Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. ¿En qué está en este momento la conversación? Vimos al vocero del Partido Conservador indicando su postura en este momento, pero estamos a horas del debate. ¿En qué estamos? Bueno, básicamente estamos en las mismas. Realmente no hay ningún acuerdo y yo creo que en este punto vale la pena resaltar y es algo que se ha mencionado mucho y es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. La semana pasada los presidentes tanto del Partido Conservador como de la U, de la ICP y de la Francisca Toro respectivamente, dijeron Bueno, ya radicaron la ponencia, no incluyeron nuestros reparos. Vamos a tener la última opción. Si nos acogen, las proposiciones. Vamos a llevar las proposiciones al debate. Y precisamente eso fue lo que se acordó este martes. Ambos partidos de manera separada, pero ya claramente tuvieron unas reuniones previas. Acabaron dos cosas. Una, que van a apoyar, que van a ir, que van a aplicar la ley de bancada. La ley de bancada significa que le cierran la puerta al gobierno para que vaya voto a voto por sus congresistas. Todo el Partido Conservador y todo el partido de la U, votan afirmativo o votan positivo. No va a haber posibilidad para que ningún congresista vaya en contravía de la directriz del partido. Pero solo sabremos si estos partidos votan a favor o en contra de la reforma de la salud. Y el gobierno acoge sus 133 proposiciones. Ellos este martes le entregaron al gobierno, van a radicar ya, debe ser este miércoles o este jueves temprano, cuando se inicia el primer debate, las 133 proposiciones que esperan que sean acogidas por el gobierno y que sean avaladas por el gobierno. Entonces, cuando se defina que estas 133 proposiciones tienen el apoyo del gobierno, vamos a saber si efectivamente estos dos partidos van a votar de manera positiva la reforma de la salud. Mateo, que sean 133 proposiciones es un debate que, en lo milimétrico de lo que son horas antes de entrar al proceso en el Congreso, pues cómo dimensionar esto y sobre todo cómo evitar que haya un mico, que haya un vacío o, como lo estamos viendo nada más en estos días del Plan Nacional de Desarrollo, algunos de esos eventuales micos que ya están empezando a aparecer. Cómo evitar que este debate tan acalorado en tan corto tiempo no abra huecos terribles? Bueno, son 133 proposiciones y los mismos presidentes de los partidos reconocen que son muchas proposiciones, pero explican que esas 133 proposiciones desarrollan aproximadamente unos 10 puntos claves que ellos han venido insistiendo, que no puede haber privatización, que no se pueden crear unos fondos regionales porque eso se presta para la burocratización, que se debe garantizar la continuidad de las llamadas gestoras de salud y vida, que son las actuales EPS, así es como las transforma el proyecto que fue acogido, ese fue uno de los puntos acogidos previamente por el gobierno. Entonces lo que explican es que esas 100, si bien son más de 100 proposiciones, modifican varias cosas de los textos, porque lo manejan por ejes temáticos. Entonces una sola proposición no puede modificar, ellos prefirieron irse por muchas, muchas proposiciones, porque si, si, si radican una proposición que cambie un artículo solamente, esto se puede prestar para que el debate sea mucho más, mucho más largo. Entonces lo que pretenden es ir cambiando de a pocas cosas cada, cada, cada artículo. Entonces una proposición puede, puede modificar tres artículos, pero pueda que el gobierno les avale nada más dos, pero si les avale una, entonces ahí van a eso, eso es que eso puede generar, generar un poco de, de ganar tiempo, pero de todas maneras los micos están abiertos y los articulitos que, que estamos, que estamos presenciando en los, en los diferentes proyectos están abiertos porque son tantos, tantos debates y tantos proyectos que, que tanto a los mismos congresistas como a la presa y a las, y a las organizaciones que se encargan de, de revisar lo que está pasando en el Congreso, se les, se nos escapan. Entonces la puerta para los micos está abierta y ahí ya es, es también un trabajo que, que deberá hacer la oposición y también deberemos hacer los medios de comunicación de estar, de estar revisando qué, qué es lo que gustan realmente, realmente partidos, porque efectivamente 133 proposiciones, más los 100 artículos que, que se van a debatir, más las proposiciones que van a llegar de la oposición, más las propias proposiciones que van a llegar del, de los otros partidos que, que ya acompañan al proyecto, podemos estar hablando de más de 500 proposiciones. Entonces sí, la puerta está abierta para los micos y el mismo gobierno tendrá que estar también muy atento a que no le, a que no le metan micos, más de los que ellos podrían meter, por ejemplo. Acerca del futuro de la salud, Katherine Pineda, analista política y económica, explica lo que podría pasar con la reforma en ese primer debate. Desde que se empezó a plantear la reforma en el debate político, digamos que el panorama ha sido de incertidumbre y creo que a pesar de los acercamientos de algunos partidos políticos con sus propuestas al gobierno, no llega a dar tampoco pues un panorama claro de certidumbre. Estamos más bien ante un escenario de pujas entre pesos y contrapesos en donde las alianzas se hacen por el todo o nada. En esa línea todavía veo oscuro el tránsito de la aprobación de la reforma y tendrá que superar y aclarar debates además sobre mermeladas, sobre si las EPS seguirán existiendo o no y por supuesto la deuda que les hace falta saldar a las EPS con clínicas y hospitales. Y en general también, antes de darse, digamos que ese debate final, se debe centrar también en el debate específicamente en los disensos que está generando antes de hablar de si va a pasar o no la reforma. Algo que se ha discutido, incluso la ministra en algún momento dio luces de que si la reforma no quedaba con la esencia original que giraba en torno a la naturaleza de la EPS y la vinculación de la EPS al sistema, veía la posibilidad de retirarla. Estamos a horas, pero ¿en qué está esa esencia y en qué posición queda la ministra Corcho con respecto a sus pretensiones originales? Bueno, indiscutiblemente el gobierno ha cedido. El gobierno ha cedido en no desaparecer de manera tan tajante las EPS, por ejemplo. También ha cedido en la transformación de ciertos procesos como en la opción de que las personas puedan elegir dónde recibir su atención. El gobierno ha cedido y el ministro de Interior y el presidente Petro son los que han liderado un poco los acuerdos con los partidos. La ministra Corcho ha estado un poco apartada en ese caso, pero de todas maneras, como dicen los partidos, los jefes de los partidos, ellos hablan eso en el presidente. El presidente les abrió las puertas y ellos dicen nosotros acordamos eso con el presidente. Entonces, más allá de lo que quiera la ministra Corcho, el que tiene la última palabra es el presidente. De hecho, estamos a la espera de una reunión entre la ministra Corcho y el ministro Prada para como limar asperezas porque se han dado posiciones en contra entre ellos dos. Entonces, hay que esperar un poco, pero definitivamente, también lo ha dicho el ministro Prada, el que tiene la última palabra es el presidente y ya la ministra verá qué hace, pero si se retira ella. Pero de todas maneras, la reforma sí ha cambiado un poco, pero mantiene un poco su esencia, que es un sistema de salud preventivo, eliminar la integración vertical, que es uno de los principales problemas que tienen hoy las EPS. Entonces, la reforma sí tiene unos puntos que eran la base, se dio en otras cosas, pero de eso se trata. Han llegado ya un poco a consensos con los partidos y hay que esperar también cómo sale ya después de este primer debate que sería el jueves, según informó el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara. Lo que estamos viendo en las últimas semanas es un debate político, entre políticos, entre congresistas, entre los partidos, entre el pacto histórico y las diferentes voces. Pero hace unas, hace no más unas semanas, hace unos meses, el debate era por qué la ministra no escuchaba a representantes de los gremios de la salud, a las EPS, a todos los sectores alrededor del sistema de salud. ¿Cómo se ven ellos representados en este debate político? ¿Hay alguna manera en que ellos jueguen un rol a través de, por ejemplo, de los partidos políticos? Bueno, es que sí ha sido un debate muy político y lo que han dicho la academia y los gremios, se centró el debate político en Petro garantizar sus votos, pero se olvidó el debate técnico. Y el debate técnico es el que comenzaremos a ver esta semana, pero ya también es muy encima. Bueno, entonces, los partidos, si bien tienen algunos asesores y se han tenido en cuenta algunos de los reparos de gremios y de la academia, básicamente, y es lo que han dicho la academia y los gremios, es que ellos han estado alejados de esa discusión. Han sido muy pocas también, aunque el gobierno diga a lo contrario, no ha habido una adecuada socialización, las audiencias públicas no han sido muy, muy divulgadas, no han tenido mucho éxito. Entonces, sí, el gobierno se centró en buscar sus acuerdos políticos, pero no ha socializado bien la reforma. Yo creo que uno le pregunta a alguien del común, a un ciudadano cualquiera, qué piensa de la reforma. Y yo creo que los titulares se basan en pensar lo que sabe esa punta de medios a través de los medios. Y sabes que los liberales y los conservadores y la UB están ahí buscando votos, es decir, el gobierno se está moviendo, pero sí, el debate se vio muy político y esperemos que en las próximas semanas se recupere un poco la naturaleza del debate técnico. Si entra de esta forma la reforma en el debate, sin los consensos todavía, ¿cómo queda la reforma? ¿Cómo sería ese primer debate? Bueno, no, la reforma se hunde. Se hunde yo no creo que el gobierno quiera ni siquiera quiera empezar a discutir porque sería una derrota. La comisión séptima de la Cámara de Representantes tiene 21 miembros y aproximadamente el gobierno tiene garantizado 6, 7 votos. Necesita mínimo 10, 11, dependiendo de cuántos estén en la corporación. Pero si garantiza el apoyo de los conservadores y de la UB, se garantizaría al menos 12 votos que están entre el Pacto Histórico, Conservadores, la UB, los dos de Curules de Paz. Por lo menos uno de Alianza Verde. Tal vez el otro de Alianza Verde también se unará. Un resultado muy apretado, pero el gobierno lograría su aprobación. Si no cuenta con estos dos partidos, se hunde la reforma. Y lo mismo sería en la plenaria de la Cámara. Sumando los votos de Pacto Histórico, Comunes, Curules, la mitad de las Curules de Paz, la mitad de la Alianza Verde, toda la UB, todos los conservadores. Y uno que otro votico que hay por ahí de algunos congresistas que no hacen parte de los partidos grandes, el gobierno garantizaría por lo menos 95 votos de los 186 que son en la Cámara de Representantes. Serían resultados muy apretados, pero con el apoyo de los conservadores y de la UB, el gobierno se garantizaría que esta reforma sea aprobada. Aún con el apoyo del Partido Conservador a la Reforma a la Salud, el panorama luce difícil para esa votación. ¿Lograría pasar la reforma con este apoyo? Se lo preguntamos también a Diego Garzón, politólogo y especialista en políticas públicas. Sobre el futuro de la reforma, si logra pasar con el apoyo del Partido Conservador, evidentemente de pasar la reforma, pasará una reforma a la Salud que no necesariamente es exactamente la que se está planteando en la ponencia para primer debate. Y de eso se trata el Congreso de la República, de que se genere el debate de tal manera que se pueda mejorar o ajustar la propuesta del gobierno nacional. No es la constante que el proyecto original de ponencia para primer debate pase tal cual como originalmente se establece. Gracias por acompañarnos en El Café de Hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Además, ¿quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio? Siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Susana Rivero. Mi nombre es Carlos Solano.